Lo que hablábamos en el bloque anterior, Ernesto Redondo, y en lo particular, por supuesto que tú tendrás tu opinión o tu punto de vista de entrada fracaso de la América y del fútbol mexicano. A la América no le debe de importar el resto de los fracasados en el fútbol mexicano, sobre todo cinco o seis equipos, ¿no? América, Rayados, Cruz Azul, Tigres, Pachuca, Toluca, de los que se esperaba mucho en este torneo y se quedaron en la orilla. Pero el América es un punto aparte, no más que era el único sobreviviente junto con el Mazatlán de los equipos mexicanos que ya comentábamos hace un momento y que a final de cuentas muchos tachan de soberbia, otros tachan de agrandado y lo que tú quieras o como lo quieras tomar, pero al final el América termina fracasando en este torneo y cayendo ante el Colorado Rapids, ojo, que echó al Toluca, echó a Juárez y a otro equipo más por ahí en la primera ronda, efectivamente. Entonces, América se queda en el camino, fracaso monumental, al igual que otros equipos o peor, me parece, por llamarse Club América. Puntos exactos por ahí de la debacle del América, dominar el partido, tener posesión, pero generar poco fútbol, para mi punto de vista, a comparación de lo que fue el equipo del San Luis. Y la soberbia, sí me parece, de la manera de cobrar de Igor Lichnovsky, muchos culpan a Malagón. Me parece que Malagón poco tuvo que hacer, hace su trabajo, para un penal y al final le toca fallar el definitivo, Ernesto. Totalmente, el fracaso de las Águilas del América se magnifica por lo que viene de hacer, es el bicampeón del fútbol mexicano, es el equipo más dominante de los últimos cinco años, podríamos hablar que es un equipo que tiene bastante nivel y que la infraestructura que tiene, que lo que es el plantel que tiene, nombre por nombre, es muy superior al Colorado Rapids. ¿Quién es Colorado Rapids? O sea, ¿qué has escuchado hablar del Colorado Rapids antes de enfrentarse a las Águilas del América? Antes de que sabías que había eliminado a León, al Santos y al Toluca, ¿qué sabías del Colorado Rapids? No se sabía absolutamente nadie, es un equipo, con todo respeto, X en el fútbol de los Estados Unidos y por lo tanto es un equipo X del CONCACAF. Entonces, eso hace todavía más grande el fracaso de las Águilas del América y sobre todo por esa soberbia que tú mencionas, es la que le termina dando la eliminación al América. La de Lichnovsky, el mismo Malagón, fíjate bien, el mismo Malagón, que no lo vamos a culpar porque él hace su trabajo detrás de los tres postes, esa es su chamba, él no tiene por qué anotar goles, pero sin embargo es la responsabilidad dentro de una tanda de penales, a él le tocó y no lo anota. Pero cuando él ataja el penal, él se burla de su rival, se burla diciéndole, pues obviamente el equipo más grande, bla, 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 ya sabemos lo que hacen los americanistas y cuando termina fallando, pues yo no veo ese pecho inflado, yo no veo ese pecho inflado que debería de existir, porque o dejas de ser un equipo grande porque te elimina el Colorado Rapids, pero ahí se hundió en la mediocridad, en la mediocridad cayó ahí, cuando hablaban tanto de lo que ellos iban a sacar la casta por el fútbol mexicano, todo eso se terminó consumiendo en una tanda de penales. La cara de la felicidad y el análisis más fino viene a continuación con Poncho Insunza. Al Poncho, a Poncho le urgía un fracaso de este tipo para salir adelante. No, pero escuchen, escuchen la finura de los comentarios. Adelante, señor, todo suyo el escenario ahora sí. Adelante, adelante con su comentario, con su análisis, adelante con su análisis. Fracasaron, fracasaron, no importa dónde llegaron, no importa si llegaron a la final, al semifinal, decían que iban a dar la cara por el fútbol mexicano, dieron vergüenza, al igual que los demás, hombre. Eso, dilo, no pasa nada. Tu análisis, tu análisis, adelante. Todo el mundo, todos los periodistas que iban a la América como tú, estaban, permítame pues, estaban, pero tenían a la América acá arriba y que iban a ser campeones. Mira, calladitos, mejor se ven más bonitos. Estás peor que Gonzalo de Llorón. Te queda un minuto y no has dado tu análisis. Te queda un minuto. Te queda un minuto y no has dado tu análisis. Adelante. Adelante, adelante, ya lo único que voy a decir que fracasaron gigantescamente. A ver, Poncho. Igual que el Mazatlán fracasaron. Yo creo... Del pelo del Mazatlán, igualito. Yo creo que hay una cosa que sí, sí vamos a destacar y es que salen mucho a hablar acerca de la grandeza y cuando cayeron, ahí sí no se habló, no se habló de la misma manera. Yo creo que esa parte sí, sí la voy a criticar. Yo creo que esa parte sí, porque no es la misma, pues, o sea, sabemos que no es la misma. Sabemos que no es la misma. La América fracasó. Es grande el fracaso mayúsculo. Mayúsculo. ¡Llora! Pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!